Todo empezó con Chita. Chita era una mona que se utilizó para una película, la película de Tarzán. Con ella aprendimos a amar a los animales, aprendimos que los animales podían ser simpáticos, curiosos, graciosos, pero eso ha traído algo que no es tan bonito. Mejor os lo enseño, sabéis que no me gustan estos sitios, pero os lo quiero enseñar. Esto es lo que la industria del cine provoca. Bueno, pues ya directamente, según entramos, vemos un mapache, vemos un letrero que pone orangutanes trabajando. Esto es un centro que utiliza animales para anuncios de televisión, para películas, es decir, los entrenan para trabajar. Claro, no podemos venir aquí protestando ni diciendo que malos sois, entonces hemos tenido que venir y decir, oye, queremos ver cómo entrenáis a los monos. Entonces la chica muy amablemente nos ha dicho, ah, sí, 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 claro, yo os enseño. Pero claro, es que al final del día a lo que estamos entrando, esto es un, es como la casa de la bruja. Es que aquí tienen pichones, cuervos metidos en sitios oscuros. Criadero de ratas, de palomas. Como veis hay muchos monos, hay pájaros, hay loros. Una jirafa, una cebra, un avestruz. ¿Por qué tienen que tener estos animales aquí? Es muy sencillo, por dinero. Esto no es una jirafa, eso no es un avestruz, estos no son palomas, estos son dólares. Esto, ¿vale? Es un paquete así de dólares. Es un gran negocio, lo que tengo que hacer ahora es poner cara buena y ver y que me enseñen cómo entrena a estos animales. En este caso nos va a enseñar cómo se entrena un titi. Hola. Hola. Baby. Hola. ¿Estás listo? ¿En tu marco? ¿En aquí? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! Lo que hacen es que siempre les enseñan un punto. Entonces, si van a hacer un anuncio, dicen, quiero el mono aquí. Y él ha aprendido que tiene que estar ahí. Entonces, esto es lo que están haciendo ahora mismo. Continuamente se está rascando. Ella también tiene una sarna en las manos también. ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! Entonces, ella ha empezado a aprender muchas cosas y una de las cosas que ha empezado a aprender es que se sienten en sus brazos. Es una cosa difícil, ¿eh? Para una monja como esta. No es una cosa natural. Pero, ¿sabes? Nos gusta enseñarles muchas cosas nuevas. Así que, ellos usan mucho el cerebro y lo estimulan su cerebro. Y disfruten hacerlo al mismo tiempo. Lo que hacen es que les enseñan cosas. Ahora está intentando trabajar en que pueda caminar a dos patas. Que no es una cosa de las más naturales, pero que cuanto más les enseñan, más estimulan el cerebro. Y una vez que estimula el cerebro muchísimo, pues pueden aprender más cosas y divertirse. They have fun. They do have fun, yeah. Se lo pasan muy estupendamente. And we'll see if she remembers this trick. Porque ahora nos va a enseñar un truco que le han enseñado. Yeah, I remember this. Remember, it goes in here. Yeah. Okay, give it to me. You ready? Pick it up. Good, put it in. Good. Good girl. Good. Get it. Good girl. All right. How long is going to have to train per day? We train them, and then we give them breaks. We train them, depending on the animal. When she goes home with me, she... So train is play. She works. Train is like play. And that there are times that they have more or less work, because this is a work of every day, every day with the animal. It's like playing. That's what it says. And that the animals are enjoying and sometimes they don't enjoy so much. I don't think any of these animals like to live in these cages. But, well... How many people like you are doing this year? Probably around like 10 well-known ones. It says that there are like 10 centers in Hollywood. If you realize that there are 10 centers and there are 100 animals in every place, you have 1,000 animals that are working for the cinema industry in this area only. On your mark. Right here. On your mark. Good day. Good girl. What you just saw, boys, is a prison. At the end of the day, this is a prison. It's a business. A business that gives a lot of money. Just so you can see you can see an announcement of a shampoo or a drink. Or you can see a movie where there is an animal who does something. But for him it's fun. It's fun. It's very fun. That's what they say. But it's torture. What we have there is a baby, a baby of foca. It's been born for three or four days because it's still very, very gray, very bright, with the hair very bright. The mother, right now, is how exhausted. But it's because it's been a baby. It's been a baby. It's been a baby, to think that it is and it's maybe 10 or 12 kilos. It's not only the effort of having a baby, but it's the amount of birds that have, for example, like the gaviotes, that are going to try to eat the placenta, the cordial umbilical. es como cualquier mamífero, queda todo un poco ahí que tal, pues siguen los animales yendo a intentar, a intentar picarle. Los bebés se van a quedar con ella en tierra más o menos una semana y a la semana van a empezar ya a moverse hacia dentro del mar. Luego por la noche ella va a tener que ir a cazar, pero va a tener que ir a cazar por aquí, muy cerquita, y el bebé se va a quedar solo, con lo cual es el momento donde los depredadores pueden ser más fuertes durante el día, no lo va a dejar nunca, porque puede haber águilas, puede haber halcones, puede haber un montón de depredadores. Obviamente aquí un coyote no va a venir, no va a venir un gato, pero puede haber depredadores. Pero ya os digo que yo creo que son tres, cuatro días lo que debe tener, está ahí chupando, está jorobando, pues lo que hacen los bebés. Una de las cosas que tiene la leche de estos animales es que tiene una cantidad de grasa bestial. Pensar que la leche humana tiene como un 3% de grasa, la leche de vaca un 4% y la de estos animales tiene un 48, un 50% de grasa. Como es una leche con tanta grasa y tanta proteína, pues crecen mucho más rápido, mucho más fuertes y engordan rapidísimamente, con lo cual ya os digo que una semana, una semana, diez días, están nadando en el agua tranquilamente. Bueno, es bonito siempre ver que la vida sigue. Ahí tenéis un bebé de foca, chavales, algo que bueno, no se ve todos los días, ¿no? Bueno, chavales, estamos en el puerto. ¿Y qué pasa en los puertos? Pues que en los puertos la gente va a pescar. Cuando va a pescar, pillan algo, ¿no? Estoy en la cola del súper, la cola de la pescadería. ¿No os ha pasado nunca que estéis en la cola de la pescadería? Mira, que está delante se coge el mejor pez. Ok, nos vemos luego. Bye bye, Vicky. Bye, Vicky. Bye. Hi. What do you have? Crabs, what do you have? The crab is the main thing that I have. Can we have a look? Quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Wow. Yes. Where do you get these crabs? Our buds are out in the bay. Pero es un cangrejo gigantesco. And this is a dungeness crab. I don't think you have these in Spain. No, no, no way. Básicamente, este es el cangrejo que es de aquí, es endémico, por todo lo que es California, llega hasta Canadá. You cannot take females. No, no. O sea, solamente pueden coger los machos, las hembras no las pueden coger. The females are, they're smaller and they have a different shape. Yeah. Yeah, the abdomen is bigger. But you see, it's proof. The crabs, they don't have little balls. Es que les estoy diciendo que no es que los cangrejos no tienen pelotillas. Que se nota porque el cangrejo, este es un macho, porque veis, es pequeño, es pequeñito. Si fuera la hembra era grande. Y las pelotillas no hay. Cangrejos no tienen pelotillas. Thank you very much. Vamos a ver, vamos a ver otra gente por aquí. A ver qué pasa. Aquí no hay nada, aquí no venden nada. El siguiente. This is from Thailand, Thailand. This is what they call the dry land bamboo. Which one is that? Crabbu, you see? Okay. Very similar. But I'm told this comes from Calcutta. So when we go crab fishing, we reach out to grab the buoy with this. Right, so you don't have to bend over so far, right? O sea, que el tiene bambú de Calcutta, yo tengo bambú de Tailandia. Ya tenemos algo en común.